En revisión, 924 planteles de nivel básico en Quintana Roo para determinar su vida útil y las carencias que tienen estos, esto con el objetivo de saber cuáles son aptos para seguir como instituciones educativas, señaló el director del Instituto de Infraestructura del Estado, Jorge Mezquita Garma. De estos planteles ya fueron evaluados 200, entre los cuales uno será demolido por carecer de los estándares de calidad que se requieren hoy día. Tenemos un avance de alrededor de 200 planteles ya visitados, ya levantados y estimamos que de aquí a fin de año, tal y como lo marca el convenio correspondiente que se firma con la federación, podamos tener nosotros ya el diagnóstico de estos 924 planteles. Este diagnóstico que se hace a estas instituciones de nivel básico en Quintana Roo arrojaría por lo menos otras demoliciones más, una vez concluido este estudio a finales de año. Hemos detectado la necesidad de la demolición de un edificio, en el caso de un plantel en una comunidad del municipio de Felipe Carrillo Puerto, por su condición, por su edad, etcétera, porque ya no cumplen las condiciones que requerimos para que se pueda certificar. La intención es que se determinen las necesidades y carencias de escuelas públicas del Estado para enviar este diagnóstico a la federación y se puedan certificar estas instituciones otorgándoles mayores recursos con ello y puedan ser rehabilitadas año con año.